A ver, si viste esa cosa que está parada allí, nos vamos a subir a esta cosa y vamos a intentar cantar las canciones que cantamos en el Plasmo. ¡También una otra! ¡Mira, mira, sí, mule! Estaremos dentro de esa cosa. Es más lento. Es un poco lento, pero intentaremos después cantar allí, pero aquí no podemos robar. Así que... ¡Mira, mira! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¿Qué cantamos ahora? ¡Se me han olvidado las canciones! ¿Quién me han olvidado las canciones? ¿Quién me han olvidado las canciones? ¿Quién era? ¡Gracias! ¡Mukite! ¿Cómo era? ¡No me acuerdo! ¡Agárrate! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para damos! ¡ Expert y la muerte de los chistes! ¡Para damos! ¡Arra las canciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!